Bueno, acomódense ustedes, mi reina, y luego vemos lo de tu seguridad, ¿no? Gracias. Vale. Mija, ¿estás bien? Mi Aurelia, yo me encargo de ellas, ¿sí? Vámonos. Vámonos, nina. Te acompaño. A muchas. Aguántame. ¿Qué pasó? Sí, quiero cotorrear contigo ahí, algo que es necesario, pues, ¿no? ¿A ver? Vamos a aclarar una cosita muy importante, mi reina. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? ¿Qué te traes con ella? Pues, así de traerme, traerme, pues, no, no traemos nada. ¿A qué nos hacemos, güeyes? Sí los he visto. Bueno, si te refieres a que sí me interesa, pues, sí, sí me interesa, y la verdad, no sé qué me está pasando. Bueno, en parte, sí. Además, lo he visto un poco frágil, y la verdad es que quiero ayudarla a salir de eso. ¿Te interesa? Pues, ¿a quién no le va a interesar Rutila? Es hermosa, inteligente, hija del narcotraficante más poderoso del país, y sobre todo es muy sensible. Le mataron a su marido de la calle, y él daba la vida por ella. Y muy poco después, le mataron a su hija. Por eso quería tener esta plática, para que no vayas a terminar igual. O sea, lo hemos platicado, y... pues, entre cosa y cosa, ayudándolo me fue interesante. ¿Qué pasa? O sea, pues... Ibas a ser el primero en saberlo, ya que lo tuviera más claro. El Diego se la rifó por ti, primis. Sí, ¿no? Ajá. No dejaba de protegerme. Desea mi abuela, que me apara igualito a su edad. No, mira. Digo, lo traes bien loco, ¿eh? Bien loco por ti. A ver, cuéntame. ¿Ya te lo despachaste o qué? A ver, primis, ¿por qué tú te estás malencho? No significa que anden las mismas, ¿eh? Pero a ver, es que ¿cuál es el problema? Un postrecito para quitar la margulla nunca le viene a llamar a nadie. A mí no me vas a engañar. Yo sé que en algún momento Diego va a terminar contigo. Ay, ay, a ver. ¿Cómo que viste muchas de esas películas gringas? Pues sí, ¿qué tiene? ¿Me gustan los finales felices? Pues sí, pero desafortunadamente esos no pasan en la vieja. Bueno, cuando menos se lo esperes, te lo estoy advirtiendo, ¿eh? Porque yo sé qué va a pasar. El Diego va a terminar entre tus piernas. Claro que no. Claro que sí. Oye, ¿a dónde vas? Este cuerpecito no se mantiene solo, mijo. Ya me tengo que entrenar. Qué lástima, porque estaba justo pensando que podríamos quizás ahorita ponernos como a elegir lo que me voy a poner de outfit. ¿Cómo ves? Míralo. Qué vanidoso. Sí. ¿Nos puedes dar un segundín? Por favor. Sí, gracias. Con gusto. Gracias, te. Eres lo máximo. ¿De veras quieres que te ayude a vestirte? Porque tengo reservada la pista para entrenar. Pues, es que esto es mucho más importante. Ámala. ¿Sí? Siéntate, por favor. Es mucho más importante. Quería decirte que estuve pensando en lo que me dijiste, ¿no? En esto de que Aurelia nos tiene a ti y a mí agarrados de ya sabes dónde. Y, bueno. ¿Sentiera o no es? No es, no es mentira. Lo sé. Pero estaba pensando que ¿por qué entonces no nos casamos? Ponemos una fecha. Ya. ¿Cómo es? ¿Eh? Ay. ¿Dónde quedó el Jaime Rosales viudo compungido? ¿Cuál es la prisa? Es que, bueno, ya vamos a cerrar campaña, ¿me entiendes? Y luego vienen los debates y todas esas cosas. Entonces, vaya, quiero como cambiar mi imagen. Siento que la gente me ve muy conservador, ¿entiendes? y siento que, ¿sabes que nada más imagínate yo casándome con la hija de mi rival? O sea, está increíble, ¿no? Está, está muy bien, ¿no? Me encanta que me lo pidas. Se me hace tan cute. Pero tu patrón dijo que el momento de anunciarlo o concretarlo lo iba a decidir él. pues vamos a adelantarnos, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienes? No sé, tendrías que arrodillarte, tener un anillo, que sea un gesto bonito. Mira, arrodillarme puedo. Pero es el sueño todavía que se parecía, ¿no? Lo hago muy bien, créeme. Quieres que te haga una demostración. Hay cosas mucho más importantes con el anillo, Amanda, ¿eh? Como, dice, sacarte una soncrisita, por ejemplo. Oye, mira, si te estoy interesando, ¿verdad? ¿A quién nos va a interesar una güeyita tan sexy, caliente y sin hica grato? ¿Eh? No sé, ¿a ti? Justamente ahora que tengo que iniciar mi campaña, tengo que viajar por toda la república, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, perdone... No, 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 no. ¿Cómo? Si tengo a Aurelio Casillas en mi contra. Pues, que perdone que se lo diga, mi querida doña Belencita, pero es que se va a tener que acostumbrar así. Si Aurelio Casillas se la sentenció, no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión. Pero lo que sí te podemos prometer son a los mejores hombres de la doctores protegiéndote. A eso le sumamos cinco o seis sicarios de envigado que son expertos en quebrar gente. sin contar la protección que le tiene que brindar el Alfaro. Pero sabemos que Alfaro no le tiene fidelidad a nadie, que se va con el primero que le dé más dinero. Pues, entonces estará con usted porque le va a dar lo que le pida. Eso espero, cabrón. Salud. Sí, salud. Tengo que sacar información como sea. ¿Dónde te metes, sub? ¿Dónde andas? A ver, ahí, ahí, ese lugar lo conozco. Méteme a ese lugar. A ver si yo lo conozco, está en el centro. Corre el video. Para, 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 para. Sumín, hazme sumín. Ándale. Ahí está Casillas con el traidorcillo de Diego. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿No? Ajá. Y ahí es donde fue la balacera. Pasó hace poquito. Vamos a extrañar que Casillas esté metido en eso. Gracias, Osorio. Es todo. Puede retirarse. Prepárenme en un transporte. Voy a salir. Ahora sí necesito ver esto con mis propios ojos. Ya pasaron por el cargamento de nogales, homie. Vamos a ocupar unos túngeles que eran del Chema Venegas. Estarán operando. Porque si están operando van a estar custodiados. Hay muchos que todavía no han descubierto. Tendremos que checar bien con el Leo. Él es hijo del Chema, debe tener toda esa información. Mi papá está desperdiciando machina a ese vato ahí teniéndolo de chupatintas en el periódico ese. Habrá que jalárselo para acá, ¿no? No sé, homie. Él ya anda bien clavado con don Aurelio. ¿Qué me hace acá? Es el vato de sindicatos de pescadores. Acállate que llame tan rápido. A ver, échalelo. ¿Qué hubo, compa? Aquí Ismael Guerra. ¿Qué tranza? Ya estuve platicando con la gente. Y la propuesta es pagarle el 30% de lo que le estábamos pagando a Guajal. Mira, yo sé que me estoy complicando la vida de puro gusto, ¿qué no? Pero ¿quieres que te sea sincero? Pensar en Rutila me hace más agradable a la vida. No, pues qué bueno que te alivien la Rutila, pero pues no se trata de ti, se trata de ella porque soy su padre. A mí me importa, me interesa lo que pase con ella. Lo demás me vale madres. Mira, a mí me basta con lo que me provoca ella. Yo la voy a ayudar a salir de ese foso. Te agradezco que la quieras ayudar, pero ten mucho cuidado. No me la gastes. No te preocupes. Que yo desde que llegué a esta casa me siento parte de la familia. Pues sí, eres hijo de mi mujer, pero eso no significa que seas mi hijo. Por mecha te vi como un hijo más. No, pues sí desayunaste, payaso, vato. A ver, ¿por qué no mejor piensas que más bien te puedo clavar el 30% más de lo que le dabas a él? Eso es lo que quieres, ¿no? Dijiste que planteáramos una negociación y esta es la propuesta que tenemos. Convéncete de una cosa, salga sapo, rana, llueva, relampaguea, ya granizo, van a pagar, así es el business. No dije que no vamos a pagar. El 30% me parece justo. Te di la oportunidad de que se sintieran a gusto y hablarlo en buen plan. Pero mira, hagamos de cuenta de que esta llamada no se hizo. Date tu tiempo, piénsele, échale coco, saca cuentas y hablamos luego. No te trabanques, ¿sabes? No lo decidí yo. La gente aceptó negociar, pero con estos números podemos llegar a hacer buenas cosas. Ese business de ustedes lo podemos duplicar, pasarnos a la costa del golf o por otros business. Esos serían ganancias para ustedes, para nosotros, para tochos. Mira, toma en cuenta que nosotros podemos comprar, invertir en unos barcos bien chilos para la pesca, ¿eh? Piénsalo bien, vato. Ahí te lo dejo de tarea. Vete preparando a los perros es que igual le toca apretarle en las tuerquitas a estos batillos. Yo le quiero ayudar, Abrelio. Y si te hace sentir más tranquilo, yo no pienso aprovecharme de su debilidad y mucho menos obligarla a ser alguien que ya no quiera. Eh, yo creo que va a ser al revés. El que se tiene que cuidar eres tú. Ella ha sufrido mucho y eso le ha dado mucha sabiduría, ¿no? La vida le ha enseñado muchos trucos. Bueno, pues probablemente entonces ni me pele. Pero lo voy a intentar. Lo quiero intentar. Y desaprovechando que me estás leyendo la cartilla, quiero saber a qué tenerme contigo. ¿Lo vas a oponer? No. Gracias por ver el video.